Sí, que 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 sí, con el ritmo y el sabor de mi banda, patronales de Lejote Jalisco. ¡Ay, ye, ye! ¡Hea! Ahí viene esa morenita, que dicen que está muy guapa. Sabemos que su defecto solo es su nombre, ella es teopatra. Viene de tomar el sol, parece ya una tostada, me gusta para un ceviche con camarones y unas heladas. Morenita de nombre extraño, con cinturita de Coca-Cola, yo te quiero llevar a los bailes y con mis amigos andar entre la bola. Morenita cara de tostada, los que te molesten se van a Chihuahua, mientras tanto yo me compro un ocho de cerveza helada. Y vamos a la playa. ¡Ahí se va, morenita! ¡Báilale, báilale! ¡Vámonos a nadar por el mar, chiquitita! ¡Y que se ponga el bañador, compadre! ¡Ea, ea! ¡Vámonos! Ahí viene esa morenita, que dicen que está muy alta. Sabemos que su defecto solo es su nombre, ella es teopatra. Se fue para Mazatlán, que ahora parece pescado, pescado por su color, de estos sabrosos zarandeados. Morenita de nombre extraño, con cinturita de Coca-Cola, yo te quiero llevar a los bailes y con mis amigos andar entre la bola. Morenita, cara de tostada, los que te molesten se van a Chihuahua, mientras tanto yo me compro un ocho de cerveza helada. Y vamos a la playa. Morenita de nombre extraño, con cinturita de Coca-Cola, yo te quiero llevar a los bailes y con mis amigos andar entre la bola. Morenita, cara de tostada, los que te molesten se van a Chihuahua, mientras tanto yo me compro un ocho de cerveza helada. Y vamos a la playa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos fuimos los bailos!